Bien, exactamente, tenemos un nuevo tópico. Estos son los ejercicios propuestos de la actividad de decisiones. Bien, el ejercicio propuesto que está en la guía dice lo siguiente. Dice proceso que permita adivinar un número que ya está asignado por el programa. Cuando dice que ya está asignado es porque el sistema lo genera. Bien, eso es el ya asignado. Entonces lo que vamos a hacer es darle al usuario la posibilidad de que él pueda ingresar un número y ver si efectivamente es el que el sistema otorgó. Entonces aquí le voy a colocar adivinar, adivinar número al ejercicio. Bien, primera variable. Al igual que el ejercicio anterior, voy a definir una posibilidad. La posibilidad es para poder tener un número que lo genere el sistema. Puede ser entero, real, como el valor de azar es un valor entero. Lo admite cualquiera de esos dos tipos, valor entero o real. Voy a colocar entero. Bien, luego necesitamos otra variable porque la otra variable es la que va a ingresar el usuario. Y le vamos a decir definir número a. Número va a adivinar. Bien, como entero. Ahora, aquí tienen que decirle al usuario algo para que sepa qué es lo que va a adivinar. Escribir. Ingrese un número entre 0 y 9. Ya, para que adivine en un rango bonito. Ya. Luego, vamos a decir, posibilidad. El valor va a ser un azar de 10. Entonces, este azar de 10, la función azar funciona. Desde 0 hasta el número menos 1. Aquí, ¿cuál es el número? 10. 10 menos 1, 9. Hasta ahí. Entre 0 y 9. Luego, hay que decirle al usuario que ingrese eso. Leer. Número a. ¿Se fijan? El programa ya lo tiene asignado. En la variable posibilidad existe el valor. Luego de eso, preguntamos. Sí. Posibilidad. E igual, igual a número A. Entonces, le vamos a decir, escribir, ganaste. Y si no, escribir, perdiste. Era, coma, posibilidad. Para que el usuario también sepa cuál era el número que efectivamente había puesto el sistema. ¿Bien? Veamos cómo se ejecuta esto. Patitas, ¿para qué las quiero? 10 por ciento de probabilidades. 10 por ciento de probabilidades. Exactamente. Porque está distribuido en 10 posibilidades. ¿Bien? Ingrese un número entre 0 y 9. Voy a ingresar el 3. Y dice, perdiste, era el 2, tuve a 1. ¿Se fijan? Entonces, aquí el programa está contrastando dos realidades. Una realidad de ingreso al azar y otra realidad ingresada por el usuario. ¿Bien? Ahora, si vemos el ejercicio que viene después, es una mejora. Dice lo siguiente. Mejorar el proceso de adivinar un número. En donde el número sea ingresado por el sistema. Y fíjense en la cualidad que tiene. Al azar de 0 a 100. Fíjense en eso. Entonces, aquí va a ocurrir una cosa extraña. La mayoría de las personas va a ser un azar de 100. Lo cual es incorrecto. Un azar de 100 es un número entre 0 y 99. No entre 0 y 100. Entonces, para que tengamos un número entre 0 y 100, necesitamos un azar de 101. Porque recuerden que el azar es el número menos 1. Y luego hay que indicarle al usuario. Ingrese un número entre 0 y 100. ¿Ya? Y veamos si tenemos tanta suerte. Aquí disminuimos la probabilidad a menos de un 1%. Yo voy a colocar el número 33. Y dice, perdiste. Era el 92. ¡Guau! Bien. Entonces, si fijan, estamos sacando input aleatorio. Pero a su vez también estamos ocupando una decisión. Si efectivamente son iguales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!